Esta es la expectativa, pero la realidad es que ayer me clavé dos alfajores. Bueno, se trata del balance, ¿no? Ustedes saben que con el embarazo estoy teniendo muchos antojos, estando lejos de Argentina, imagínense la cantidad de cosas que yo quiero comer de allá. Así que la semana pasada tuvimos una sorpresa que nos alegró mucho y es que los chicos de Pampada Direct le hicieron un regalo a la futura integrante para que vaya probando todas las cosas argentinas y se vaya acostumbrando. Va a estar difícil esto del balance. Les muestro que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!